Muy buenos días, ya es que esperamos un descenso térmico bastante notable del termómetro, especialmente en áreas del terzo norte del país. Ahora lo vemos con más detalle en cuanto al estado del cielo. A esta hora destacamos poca cosa, tan solo algunas brumas que están identificándose en áreas del Cantábrico, en Galicia, en Asturias, con cielos bastante despejados y nubosidad de tipo medio y alto que aún continúa entrando hacia el archipiélago canario. A lo largo del día sí que lo haremos de nubosidad, especialmente baja, de tipo bajo, retenida en áreas del Cantábrico, sobre todo en el Cantábrico más oriental, con algún núcleo nuboso de cara a la tarde entrando también hacia el norte de Castilla y León, La Rioja, incluso por la tarde de nuevo volveríamos a ver crecer nubosidad en áreas montañosas en la Ibérica, dejando de nuevo chubascos y alguna tormenta hacia Girona y en el resto del país. Por eso estamos viendo jornada que vuelve a venir marcada por la tranquilidad, por la estabilidad y cielos despejados. En Canarias aún por la mañana seguirá notándose esa calima, ya irá retirándose poco a poco de cara a la tarde y temperaturas. Ya lo han visto, las máximas en descenso en buena parte del país, sobre todo en áreas del tercio norte, donde la máxima tan solo se queda en torno a unos 14, 15 grados, valores bastante frescos. Y hoy además, 15 de mayo, pues comienza oficialmente esa temporada de huracanes en el Pacífico Este. Y fíjense cómo ya se ha formado ayer, se ha adelantado un día a la temporada oficial, se ha formado ayer ese primer ciclón tropical hacia el oeste de Estados Unidos. Unidos, sí es cierto que no tocará tierra, comenzaría a disiparse en las próximas horas en áreas del océano, pero como decimos, se llama aleta, ya tiene nombre y es el primer ciclón tropical oficial de esta temporada de huracanes que comienza hoy, 15 de mayo.